Este curso escolar comienza con más profesores no universitarios que el curso anterior. La plantilla de docentes de los centros públicos de Castilla-La Mancha será de 24.727 personas. 410 más que el curso pasado 2015-2016. Vienen, según el Gobierno, a dar continuidad a los proyectos de los centros y a estabilizar las plantillas. También a reducir el número de alumnos por aula en algunos cursos. De 28 a 25 alumnos en todos los cursos de educación infantil, 3, 4 y 5 años. Disminución de 30 a 28 en primero de primaria. Y disminución de la ratio de segundo de ESO de 36 a 30 alumnos. Más de 24.000 profesores, de los que 750 acaban de aprobar las oposiciones y estarán en prácticas. Desde el Partido Popular denuncian incumplimientos en, por ejemplo, las ratios. El PSOE asegura que este Gobierno repone poco a poco los más de 6.000 profesores que recortó el anterior ejecutivo. Una cosa es anunciar 400 nuevos profesores y otra cosa es hacer lo que está haciendo este Gobierno que se está dejando muy claro que al final lo que va a suceder este año es que hay menos unidades y menos profesores. Además estamos viendo cómo, y es algo que preocupa también, se van a incumplir de nuevo este año las ratios establecidas legalmente. Frente a cuatro años negros del Partido Popular, donde se perdieron 6.000 docentes, este año se recuperan 410 interinos. Un nuevo curso escolar que comienza el 12 de septiembre para infantil y primaria y el 15 para secundaria y bachillerato.